¡Rayos! ¡Las chicas están armadas! ¡Están armadas! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver ellos! No tardaré, Cari. Así que son los guerreros, los que tirotearon a Cyrus. ¡Rayos! ¡Las chicas están armadas! ¡Están armadas! ¡Vámonos, que sí! ¡Vámonos! 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 ¡Cochis, por acá! ¡Deprisa, deprisa! ¡A correr! ¡Disparen! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Malditas hemoceras! ¡Ella me hirió! ¡Me hirió! ¡Me hirió! Escucha. Tranquilo, Rembrandt. Ahora debemos mantenernos unidos. Es necesario. Verás, amigos, si ahora cedemos, alguien allá afuera nos matará. Creen que matamos a Cyrus. No lo entiendo. ¿De qué estás hablando? Creen que matamos a Cyrus. Toda pandilla de la ciudad nos está buscando. ¡Maldita sea! No vamos a poder regresar. Sí, vamos a regresar. Hemos llegado hasta aquí y lo lograremos. Ahora vamos a Union Square, ¿de acuerdo? Debemos avisar a los otros. Maldita sea. Maldita sea. Gracias por ver el video. Union Square, calle 14. Union Square, calle 14.